Mentiroso Meli Hernández Con mucho cariño No, no me diga que no Todo el mundo lo vio Hasta en Facebook salio Otro perro con ese güey Al principio le creí Sus mentiras me comí Pero creo que ya está bueno A esto ya le puse freno Porque fui pasando el tiempo Y poco a poco fui aprendiendo Ya no creo en sus mentiras Mentiroso Mucho falso enredador Me rompió el corazón Y siempre jugó conmigo Mentiroso Aunque muera de dolor Lárguese ya por favor Suerte es que le digo Mentiroso Mentiroso Y hasta me juro en vano Y yo con pruebas en la mano De lo que hacía por ahí Mentiroso El dolor que hay en mi pecho Pagarás con un despecho Esto que me hizo a mi No le cree ni la mamá Aunque mucho si he sufrido También mucho me ha servido Y es que lo que usted me hizo La confianza tiró al piso Porque fui pasando el tiempo Y poco a poco fui aprendiendo Ya no creo en sus mentiras Mentiroso Mucho falso enredador Me rompió el corazón Y siempre jugó conmigo Mentiroso Aunque muera de dolor Lárguese ya por favor Suerte es que le digo Mentiroso Mentiroso Y hasta me juro en vano Y yo con pruebas en la mano De lo que hacía por ahí Mentiroso El dolor que hay en mi pecho Pagarás con un despecho Esto que me hizo a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!